Mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová, bendice Bendice alma mía a Jehová 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 Cántalo Bendice alma mía a Jehová 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 Bendice alma mía, Padre Jehová Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono está amor Ven, ante la majestad de Dios Una vez más Ven Ven, eso ¡Dígalo! Ven, ante su trono está amor Ven, ante la majestad de Dios Toda lengua confesará que de Dios las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor Toda lengua confesará que de Dios las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor Ven, ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono está amor Ven, ante la majestad de Dios Toda lengua confesará que de Dios, toda lengua confesará que de Dios las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor Él es Rey 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 Gracias Dios Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias Sublime Es Efecto en su amor Tomaste mi lugar Cargaste Tú mi piel Tu vida Viste ahí Ahora Libre soy Jesús Te adoro Por lo que hiciste en mi Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Majestad Y nos asombra Sublime Perfecto es Su amor Tomaste mi lugar Cargaste tu micro Tu vida diste allí, ahora libre soy Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios, digno, digno Ya sea sublime es, perfecto es su amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí, ahora libre soy Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Rey que la muerte venció Oh gracias Señor Te bendecimos Señor, te damos gracias Gracias que hemos cantado que tú venciste a la muerte Y tú eres nuestro Dios vencedor y poderoso Y tú nos dices cada vez que leemos tu palabra Señor Que somos más y más que vencedores Sobre nuestras luchas Sobre nuestras cargas tan pesadas Sobre nuestras lágrimas Tú eres nuestro Dios vencedor En medio de la tormenta En medio de la tormenta En esta mañana Señor Yo sé que hay gente que viene con alguna necesidad Multiplica las fuerzas Multiplica las fuerzas de aquel Y ven con cargas, con luchas Tan pesadas Tú no te has olvidado de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cántalo una vez más Todos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Sin problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú Tú me das Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Gracias Señor En esta mañana Señor En medio de la batalla De la lucha De las pruebas Es el brazo fuerte Es el brazo fuerte tuyo Señor Gracias que no nos has olvidado Señor Y levantamos nuestra fe Y decir que tú eres Suficiente En medio de mi lucha Y pronto Y por eso hoy podemos cantar De tu fidelidad Tu fidelidad es grande oh Dios Te fidelidad Te fidelidad Te fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Es grande Tu fidelidad Por eso hoy Es grande Tu fidelidad Impaparable Emburtar Tu venidad es grande, tu venidad incomparable, nadie odio, bendito Dios, grande es tu vida. Última vez, declara el hombre. Tu venidad es grande, tu venidad incomparable, nadie odio, bendito Dios, grande es tu vida. Una vez más, dígalo, declara el hombre. Tu venidad es grande, tu venidad incomparable, nadie odio, bendito Dios, grande es tu vida. Grande es tu venidad, grande es tu venidad. ¿Quieres dar un aplauso fuerte al Señor? Amén. Amén, amén, amén. Muy bien hermanos, por favor tomen su lugar, su asiento y continuamos. Muy buenos días, good morning everybody. Estamos en el corazón del verano aquí en McAllen. Muchos andan de vacaciones y otros nos están visitando. We're in the heart of the summer here in McAllen. We have a lot of people vacationing, some are visiting us. Si nos están acompañando a través de Facebook or YouTube, bienvenidos también a ustedes. If you're visiting us online today on Facebook and YouTube, we want to welcome you as well. Pero queremos darle bienvenida a los que están aquí de visita con nosotros. I want to welcome our visitors. A little bird told me that Jamie Anderson is here with her children. Jamie, where are you? All right. Welcome. Welcome. Good to have you here. It's been a long time. Jamie was in our youth group. Many lock-ins, many youth rallies. It's good to have you. ¿Hay alguien más aquí de visita? Okay, bueno. Todos somos de casa. Entonces, well, it's great to have you here. If you ask me, Jim, I'm begging you, how do I give to the ministry of Iglesia Bíblica? There's a box in the back that says God loves a cheerful giver. You can put cash or checks in that box. If you want to give online, it's iglesiabíblica.us. Si quieren dar en efectivo al ministerio de la Iglesia Bíblica, es iglesiabíblica.us en línea. Y si dan como yo, con cheques o efectivo, hay una caja ahí atrás donde pueden depositar sus ofrendas y sus diezmos. Pero estamos agradecidos por todos ustedes por ser fiel en el dar, especialmente durante los meses del verano. And I want to thank everybody for being faithful in giving, especially in these summer months where our electric bill goes sky high. Esta semana tenemos un desayuno para las mujeres a las diez de la mañana, el sábado, diez de la mañana. Y es, siempre hay mucha risa en estos desayunos. También hay un estudio. Y hay que traer algo que desayunar para ti y para alguien más. So there's a ladies' breakfast this Saturday at 10. When I'm here in my office, I hear a lot of laughing. There's always a lot of laughing, a lot of fun. Bible studies and bring something for you to eat and for somebody else for breakfast. 10 o'clock this Saturday. También hoy en ocho días vamos a celebrar la cena del Señor. We're going to celebrate the Lord's Supper next Sunday. Peticiones de oración. Beto Madrigal está muy, muy bien. Ya salió del hospital. Está recuperándose en su casa, gracias a Dios. Dios le ayudó durante esa semana de prueba. Beto Madrigal's out of the hospital, back home, doing well. And sends his greetings to the church this morning. Had a little bit of a trial. But he's doing good this week. Goy también sigue recuperándose. Y todavía está en casa, pero seguimos orando por ella. Por una sanidad completa. Goy is still recuperating. We're sending our prayers to her. Still resting in the house. And you know what? Sometimes we come to church and nobody knows our problems and our difficulties, what we're going through. We have problems in the summer just like we have problems any other time of year. But Jesus invites us. He says, cast your burdens on me. Throw your burdens on me. A veces venimos a la iglesia con una sonrisa y nadie sabe las pruebas y dificultades que tenemos en nuestras vidas. Pero Cristo nos invita a echar nuestras cargas sobre Él. Y es lo que hacemos cada día. Cada día echamos nuestras cargas sobre Él. That's what we do every day. We just make it a habit of throwing our burdens on Jesus. Entonces les invito, si tienen una petición especial, les invito a ponerse de pie y vamos a presentar estas peticiones delante de Dios. If you've come with a special need, if there's something you really need this morning, you have a special need, I invite you to stand up. And we're going to present this before God and we're going to ask Him to hear us. Prayer is not a program item. It's actually communicating with Jesus. The Bible says, we believe that He hears us. And if He hears us, He will give us what we're asking for. La oración no es un momento en el programa. Estamos hablando, platicando, conversando con Jesús. Y la Biblia dice, si creemos que Él nos escucha, Él nos dará lo que pedimos. Y vamos a orar a Él. Señor, gracias porque Tú estás aquí con nosotros aquí en McAllen. Gracias porque siempre podemos contar con Tu presencia, Tu fielidad en nuestras vidas. Y ahora, Señor, echamos nuestras cargas sobre Ti. Cualquier problema, Señor, en la familia, en el matrimonio, Cristo Jesús, en la escuela, con nuestros hijos, nietos, echamos todo sobre Ti en esta mañana. Lord, we thank You that You've given us permission to come and bring our request to You. And today, we throw our burdens on You, Lord. Any burden we have as far as our marriages, our families, our finances, Lord. Something to do with our children, our grandkids. We just take that burden. We throw it on You. We ask You for a divine intervention in our lives. Te pedimos, Señor, por una intervención sobrenatural en nuestras vidas. No porque merecemos esto, pero porque Tú eres nuestro Padre Celestial. Not because we deserve it, but because You're our Heavenly Father. You promised to be with us. Ahora, Señor, pedimos Tu presencia en el estudio bíblico también. Y pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saluda a dos, tres personas. Diles, Dios te bendiga. ¿Qué planes tienen para vacaciones este verano? Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias. You want to sing, Lord, I lift your name on high, just for old time's sake. All right. All right. En el año dos mil diez, mi linda esposa y yo fuimos a la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania, y por cinco días de vacaciones. In the year 2010, my lovely Aztec princess and I took five days vacation. And we went to the city of Philadelphia, Pennsylvania, for vacation. Ahí experimentamos las tortas de bistec y queso. Experimentamos el famoso estatua de Rocky, mi gemelo. We spent five days in Philadelphia. In that span, we ate the famous cheesesteaks. You know, they actually put Cheez Whiz in those cheesesteaks. It's really interesting. We went and worshipped the statue of Sylvester Stallone at the art museum. We ran up and down the stairs like he did, jumped around. Y luego pasamos mucho rato con las cosas históricas que hay en esta ciudad. And then we spent a lot of time looking at the historical aspects of this city. You know, this Thursday, we're celebrating July 4th, which is our Independence Day. And in Philadelphia, you can actually go into the room. It's called Independence Hall, where they sign the Declaration of Independence. And it's about the same size as our church building right here. It's this size. It's very small. And it was really emotional for me. Y entramos en el, se llama la Sala de la Independencia, ahí donde firmaron la Declaración de la Independencia. Nuestros padres fundadores ahí en este salón. Y está más o menos el mismo tamaño de este lugar. Muy, muy chiquito. Y fue un momento muy emocional para mí ver este lugar. So many cool historical things in Philadelphia. But it makes you think a little bit about freedom and what freedom means. Y nos hace pensar en la libertad que tenemos. Estos hombres nos dieron libertad. These men in that room gave us freedom. Y luego caminamos un rato y vimos la famosa campana de la independencia. And then we walked a little ways across the block and we saw the famous Liberty Bell. Y en la campana de la independencia tiene este versículo del Levítico 25.10. Y está, tiene ahí en la campana misma, proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. And on the Liberty Bell is inscribed Leviticus 25.10, part of the verse, where it says, Proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. Proclama la libertad a toda la tierra y todos los habitantes de la tierra. Proclaim liberty throughout the land and all the inhabitants thereof. The cool thing is that this really wasn't a revolutionary statement. They used that inscription and that bell to celebrate the freedom of the slaves after the civil war. In fact, they took that bell all over the United States as a celebration of the freedom of slaves. Esta libertad de que hablan no era la libertad de la revolución, era la libertad de los esclavos después de la guerra civil. Y transportaron esta campana por todos los Estados Unidos como celebración de la liberación de los negros esclavos en los Estados Unidos. Proclaim liberty, proclama la libertad. Well, Jesus talked about freedom and liberty in John 8. Cristo hablaba de la libertad en Juan 8. Y estaba hablando con unos judíos. Y en el 31, Cristo dijo a los judíos, Si creen en él y mantienen fieles a sus enseñanzas, Serán realmente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. And Jesus told these Jews in John 8.31, He said, if you follow my teachings and you believe in me, then you will know the truth and the truth will set you free. Y luego respondieron, pero somos hijos de Abraham, somos judíos. ¿Cómo que? ¿Cómo que no tenemos libertad? Somos libres. And they said, but we are Jews, we're children of Abraham. What do you mean we need to be free? We are free. We're Jews, we're children of Abraham. Y él respondió y dijo, no, no, no. Todos los que son esclavos al pecado, todavía son esclavos. And then he told them, no. Anyone who is a slave, who keeps sinning, is a slave to sin. Is a slave to sin. Y luego, estas palabras hermosas. Ahí en el 35, las palabras muy conocidas y hermosas. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. And then we find these beautiful words in 35. He said, if you keep sinning, you're a slave to sin. And then in 35, he has these beautiful words. But if the Son sets you free, you are free indeed. You are free indeed. A veces somos como estos judíos. Decimos, pero Jim, ¿cómo que somos esclavos? Yo soy americano. Yo tengo mi libertad. Soy libre. El problema es que por causa de Adán, todos somos esclavos al pecado. Aunque somos libres, somos esclavos al pecado. But you say, Jim, what are you talking about? I'm an American. I'm free. You can't tell me that I'm a slave. I'm free. Jesus says that if you sin, you're still a slave. You're not free. You're still a slave. Even if you're a free citizen, you're not free. You're a slave to sin. Anyone who has struggled with a bad habit or with a particular sin or a bent towards sinning understands what I'm talking about. You're chained up. You're trapped. You can't escape. You feel like you're no way out. Alguien que ha pasado por un vicio fuerte entiende de lo que hablo en esta mañana. Son como cadenas y uno no puede escapar. Eres como esclavo a este vicio. Un esclavo. No eres libre. It's like you're chained up. It's like you're chained up. You're stuck. You're a slave to sin. Mi ejemplo favorito es el ejemplo de un puerquito. El puerquito es sucio porque es puerco. Y juega en el lodo. My favorite example of this is a pig. A pig loves mud. A pig is born to roll in the mud because he's a pig. And you can take the pig out. You can give him a nice bath. You can put a tuxedo on him. You can put cologne on him. You can dress him up in a little bow tie. Give him little pig shoes. And as soon as you release the leash, the pig is going to head right back to the mud. Puedes sacar el puerquito de lodo. Darle un buen baño. Vestirlo en un smoking. Con todo y corbata. Unos zapatos de puerquito bonitos. Con perfume. Pero en el momento en que sueltas el puerquito, ¿A dónde va a regresar? Al lodo. ¿Por qué? Porque es puerquito. Why? Why doesn't that pig enjoy the tuxedo and the perfume and the nice shoes and the Dallas Cowboys socks? Why? Why does he run back to the mud? Because he's a pig. You and me are sinners. We're born with a sin nature. It's stamped in us. We're slaves to sin. We have a bent towards sin. Tú y yo nacimos en pecado. Somos pecadores. No podemos escapar este cuerpo de pecado. Tenemos esta tendencia de pecar. Queremos siempre regresar al lodo. We're full of this sin nature that bends us toward doing the wrong thing and not doing the right thing. If you don't believe me, just take care of a little group of toddlers for a few minutes. Their bent is not toward being good. The bent is toward being evil. If you walk out of a room of little children and leave them to their own devices, they're not going to suddenly all do good and build little things. And it's going to be chaos. Si no me creen, deja un salón de niños sin supervisión por unos minutos. Déjalos ahí sueltos. ¿Y cómo va a terminar esto? En caos. Porque estos niños chiquitos también son pecadores. Y los judíos, no, no somos esclavos. Somos judíos. Y Cristo dice, todos los que pecan son esclavos al pecado. The Jews said, no, we're not, we're not, we don't need to be, to be freed, we are already free Jews. And he says, no, anybody that's a sin is slave to sin. Entonces, ¿cuál es la respuesta? What is the answer? Well, it's definitely not positive thinking. That works for a while and then it'll fail. It's definitely not the power of pulling yourself up by your bootstraps. That works for a little while and then fails. Benjamin Franklin talked about becoming, he wanted to become humble. So for six months he tried really, really hard to be more humble. And then he wrote in his diary, I feel so proud of myself for being humble. And then he lost his humility. Podemos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas tratar de no pecar. Pero funciona por un tiempo y luego ya no funciona. Podemos tratar de usar pensamientos positivos. Funciona por un tiempo y luego ya no funciona. You can try this stuff called manifesting. Where you just manifest. That might work for a little while. I'm sorry, but you have a sin nature and it's eventually going to conquer you. It's not going to work. Hoy en día los chavos hablan de manifestar todos sus deseos. Manifestar, ser un mejor hombre. Funciona por un tiempo y luego no funciona. Porque todavía existe esta naturaleza pecaminosa. I love these positive thinking people. Like I can look in a mirror all day long and say, I'm skinny, I'm skinny, I'm skinny, I'm skinny. It's not going to work like that. It doesn't work. ¿Cuál es la respuesta? What's the answer? Paul screams this out in another passage of New Testament. He says, who will rescue me from this body of sin? Pablo, en un momento de desesperación, en una de sus cartas, grita, ¿y quién me va a rescatar de este cuerpo de pecado? Las palabras claves de Cristo Jesús. Cuando el Hijo te libera, eres verdaderamente libre. Who the Son sets free, is free indeed. He's the only one that can take your sin from you. And give you a new heart and a new spirit. And change you from the... Have you ever tried to be a Christian without Jesus? It sucks. It doesn't work. It's like running in the sand. It's really hard. ¿Han tratado de ser cristiano sin Cristo? ¿Vivir como cristiano sin Cristo Jesús, sin ser nacido de nuevo? Es imposible. Es como correr en la arena. Es difícil vivir una vida cristiana sin Cristo Jesús. I just... I'm going to do the wrong thing every time. Mi mamá era muy chistosa. Y una vez escribió en Facebook. Dijo... Dijo... Oré a Dios... Que si su voluntad era comer una dona... Cuando llego a Krispy Kreme, voy a encontrar un lugar en mero frente para mi carro. My mom was really funny. She wrote on Facebook one time. She said... I prayed to the Lord. If he wants me to have a Krispy Kreme donut... When I get to Krispy Kreme, I'm going to find a space right in the front ready for me. Y dijo... Después de seis vueltas, encontré un lugar ahí en mero frente. And she said... After I drove around the block six times, I found that space. The Lord answered my prayer right there in the front. Wow. I've prayed that same prayer. ¿Quién me puede rescatar de este cuerpo de pecado? Who can rescue me from this body of sin? Well, you have to be born again. There's no other way. We are so rotten and so sinful that we actually have to be born again. We have to start over. And Jesus says in John 3, unless you're born again, you can't see the kingdom of heaven. La respuesta es que tenemos que ser nacidos de nuevo. Es la única respuesta. Cristo dijo en Juan 3, que somos tan llenos del pecado, que la única respuesta es comenzar de nuevo. Ser nacidos de nuevo. You have to start over and be born again. Y Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Él sí vivió una vida perfecta. Él sí triunfó sobre el pecado. Y luego ofreció su cuerpo como sacrificio perfecto. Jesus paid for your sin on the cross. He's the only one that was able to get through his whole life sinless. And he made it all the way to the cross. And then the Bible says that he offered his body up as a sacrifice for our sins. And you won't make it. You cannot conquer sin. You can't get past all these things that have tortured you your whole life. You can't do it without the help of Jesus. Y no puedes conquistar el pecado. No puedes conquistar. No puedes sobrepasar esta batalla con ti mismo que has tenido toda la vida si no aceptas el sacrificio de Cristo. La Biblia dice, la sangre de Cristo Jesús me limpia de toda maldad. The Bible says, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses me from all sin. From all sin. And that takes care of this bent. And he gives you the victory over sin. And you don't have to roll around in the mud anymore. Ya no tienes que jugar en el lodo. Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia del pecado. La Biblia dice que él, dice que él echa fuera nuestro pecado en el mar. The Bible says that he throws our sin into the deepest sea. I don't know, my brother Sam used to have a t-shirt that said, if I'm okay and you're okay, what was this for? And it showed Jesus on the cross. Mi hermano Sam tenía una playera con las palabras, si estoy bien y tú estás bien, ¿por qué fue necesario esto? Y era un dibujo de Cristo en la cruz. Mira, no estás bien y yo no estoy bien. You're not okay and I'm not okay. Somebody had to die. La Biblia dice que Cristo sufrió azotes, humillación, máximo dolor, separación. The Bible says that Jesus suffered whippings and beatings and pain and separation and betrayal and humiliation. And we know the story about how naked on the cross he was completely and totally left alone by God the Father, full of your sin and my sin. Peter said that our sin was carried by him on the cross. And as all that sin was pressed into his Holy Spirit, along with all that pain, he screamed out, God, why have you forsaken me? Why such a horrific scream like that? Because he was carrying your sin, your sin, my sin, all of it on the cross. La Biblia dice que cuando Dios puso en su Santo Espíritu tus pecados y mis pecados, que gritaba estas palabras tan horribles. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué? Porque traía en su Espíritu tus pecados y mis pecados. Pedro dice que él, en la cruz, llevaba nuestros pecados. Nuestros pecados. Y la Biblia dice que Dios lo cortó de su presencia. Y ahí estaba solito y con mucho dolor y con nuestros pecados. The Bible says that God cut him off from his presence and he was alone, hanging on the cross, alone and humiliated, with your sin and my sin bearing down on him. The sins of the world. Y luego escuchamos las palabras tan bonitas. Consumado es. Y murió. And then we hear these beautiful words. It is finished. And he put his head down and he died. Y en este momento, compró salvación, perdón y vida eterna por nosotros. And in that sacred moment, Jesus purchased eternal life and forgiveness for you and me. And he took away this awful burden of sin. Y quitó esta carga del pecado. Y la Biblia dice que ahora somos verdaderamente libres. And the Bible says that now we are really free. Yeah, we're free as Americans and we celebrate that on Thursday. We don't have to eat fish and chips anymore. We don't have to eat bangers or whatever else they eat over there. We are free Americans, right? But Jesus is the one that freed us from sin. Maybe you're here today and you've been trying your best to do the right thing and live a moral life. And get through and make it just on your own. I can do it. It's just, you know, like the little train, the little engine. I think I can. I think I can. And now you finally realize, no, I can't. I just keep failing and failing and failing. Like, quizá tú estás aquí en esta mañana y has tratado de vivir una vida moral, una vida buena, una vida que a Dios le agrada. Pero ha sido tan difícil en tus propias fuerzas. Y has pensado, pues sí se puede, sí se puede. Pero a través de los años has visto que no se puede. Que regresas al lodo. That you just keep going back to the mud. Every time you get a little victory, you end up going back to the mud. Over and over again. Listen, there's nobody. There's nobody else that can free you but Jesus. Nobody else. Nadie más te puede liberar. Solo Cristo te puede liberar. Solo Cristo te puede liberar del pecado. Ezequiel dice que Él quita nuestro corazón de piedra y nos da una corazón nuevo. Ezequiel says it like this. That God takes out our hard heart, our stone heart, and gives us a new heart, a heart of flesh. Maybe your heart's gotten really hard. It's just hard. Well, He can take that hard heart out and give you a new heart and a new spirit. And you will call on Him and He will answer you. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y puedes clamar a Cristo. Y Él te va a responder. Si has sido esclavo de algún vicio por años y no has podido conquistar este vicio, Cristo te puede liberar. If you've had this habit that for years has been torturing you, Jesus can free you. He's got the keys. He can take off those chains. Jesus is still the chain breaker. Él te puede liberar de estas cadenas que has tenido por años y años y años. Y te puede dar libertad y una nueva oportunidad. He can give you a new chance, a new morning, a new day for you and your family. It really is true. You say, man, Jim, I'm not a slave. I'm not a slave. Maybe. Think about it. Think again. Pero Jim, ¿no soy esclavo? ¿No soy esclavo? Si tienes el Hijo de Dios, entonces sí eres libre. But if you have the Son of God, then you are really free. Really free. Vamos a orar a Dios. Jesus, we are so grateful that when we didn't deserve it, you took our sin and you carried it on the cross. And you gave us a clean heart and a new heart and a new life. And you gave us freedom. Señor, te damos gracias que cuando éramos llenos del pecado y sin esperanza, moriste en la cruz en nuestro lugar, Señor, y cargaste nuestros pecados en la cruz. Y nos diste vida eterna y somos libres del pecado. Gracias, Señor, porque somos libres y tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. And that we are no longer slaves to sin, slaves to fear. Ya no somos esclavos del pecado, esclavos del temor. Lord, I pray for anybody here that is still carrying that sin and trying to do it themselves and trying to make it. Jesus, help them to throw that upon you today. To say, Jesus, take my sin. Take all my burdens. I need a new heart. Señor, yo te pido por todos que están aquí cargados de pecado. Que pueden echar sobre ti sus pecados. Say, Jesus, I'm sorry. I'm so sorry. I've tried to do it myself. Please save me. Please come into my life. Cristo, he tratado de vivir mi vida. Conquistar mis higantes yo mismo, Señor. Ahora, Señor, sálvame. Yo acepto lo que hiciste en la cruz por mí. Just talk to him in your own words. Talk to him in your own words. Say, Jesus, take my sin. Take my sin. Take my shame. Take it all. Gracias, Cristo. And we pray this in a strong name of Jesus. Amen. Amen. Temprano, yo te buscaré. Hoy madrugada, yo me acerco, anhelaré. Mi alma te anhela, tiene sed. Mi alma te acerco, anhelaré. Quien es el ser. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas, Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tu, en la sombra de tus alas yo me posaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Dios los bendiga hermanos, salúdense y nos vemos próximamente. Amén.